¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una cadena para la puerta Mira esto es una boa o marabuz, ¿verdad? ¿Plumas? Plumas, usualmente usamos en el cuello Con esto vamos a decorar una corona Esto se compra, ¿verdad? Sólito esta partecita Lo vamos a ver así en casa, yo no sé si se ve en casa Esta partecita así me parece como... como... Manitas eso, como Paja Ahí está, entonces uno compra esa pieza redonda como paja y después la envuelve con esa pluma La vuelta con la pluma, simplemente le das un puntico con la pistola caliente, ¿verdad? Y empiezas a darle la vuelta. Simplemente, eso es todo. Darle la vuelta, le vas poniendo... Yo le escogí dos colores, ¿verdad? Negro y naranja para que se viera un poco más. Bueno, pues pone todo negro, todo naranja, como tú quieras, porque la decoración es de tu casa, como tú quieras que sea, ¿verdad? El punto es que tapemos toda el área del anillo ese de paja, ¿no? Correcto. ¿Que se vean solamente las plumas del color? Que se vean solamente las plumas, exactamente. ¿Qué le podemos hacer a esto como un toque adicional, si queremos? Porque así simplemente ya queda muy bien. Tú te la soltando a mí para que tú puedas seguir haciendo lo demás. Tenemos estos cositos. Estos cositos son para ponerlo de decoración al cóctel. Oh, mira. Para eso nos venden, para el cóctel. Pero nosotros lo vamos a utilizar, lo podemos enganchar acá y le damos otro toque. Hay diferentes diseños. Hay aranitas, hay calabacitas. Nosotros vamos a escoger, como les digo, el que más nos guste. Y entonces, después que la seca, que la vega ya esté seca, pues entonces lo cuelga en su puerta. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí para decorar la casa? Ok, fíjate. Tenemos este foami, ¿verdad? ¿Es foami? Se llama foami o... Bueno, nosotros le decimos foami o fo... Oh, qué livianito. Ajá. Y eso también lo encontramos en parquera de las tiendas de decoración. De decoración, sí. Además económico. Es bien económico. Eso es importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a internet, como siempre les digo, vamos a buscar el diseño, ¿verdad? El patrón, la figurita que usted quiera. Sí, lo imprimimos, ¿verdad? Murcielaguitos, lo recortamos y simplemente tenemos esta figura. Muy bien, ¿y entonces con qué utilizamos? Con esto simplemente le ponemos tape por detrás y lo pegamos al borde de la puerta, lo podemos poner en las paredes, ¿verdad? Con esto tenemos ya para hacer. Y aquí también, ¿verdad? Con el mismo papelito hiciste calabacita. Ok, esta calabacita ya viene lista. Esto es una maravilla porque son stickers. No sé si se ve. Ah, aquí está. ¿Verdad? Ok, mira lo que hacemos con eso. Esto es bien fácil, además no hay que gastar prácticamente en nada. Digo, usa un dedal, si usted no es muy diestra de la aguja, ¿sabe? No, simplemente va a llevar un hilo a una aguja, lo insertamos acá, mira que fácil. Cortamos el hilo, quitamos el hilo, la aguja la quitamos el hilo y hacemos simplemente un nudito. ¿Y eso para qué? Mira, te vamos a tu jardín, agarras una rama seca, que ahora hay muchas. Claro. Esto es un matero que es económico y si no, pues alguna plantita que ya tú hayas usado se murió o simplemente creció mucho y la trasplantaste y te quedó el materito, ¿verdad? No lo vamos a botar, simplemente agarramos tierra de nuestro jardín, la ramita seca de nuestro jardín y le guindamos estos stickers. Mira, Karen, eso sirve para un centro de mesa. Y antes de irnos, porque lo que nos queda son 30 segundos, también le quiero mostrar otra corona por acá. Y estas señores, es bien buena, porque tanto le sirve para decorar durante Halloween, como también la puede dejar hasta Día de Acción de Gracias. Sí, ok. ¿Vio? O sea, yo no miento. Ella misma me trajo su espuma. Aquí está. ¿Está tú que puliste el accidente con un carro? Ya, ya no me digan que te lo iban a dejar al después, no en esta ocasión. Te la dejo. Para que tú podras trabajar en una de las casas de la mamá. Está muy bien, muy bien. Gracias, Elena, por haber estado con nosotros. No, gracias. Y entonces a celebrarla en casa y a decorarla también. Ahora hacemos una pausa.